Hola, buenos días, compañeras, compañeros del canal, alumnos del IES Pablo Serrano. Voy a haceros un vídeo hace ya unos cuantos días que no he hecho, pero bueno, ahora ando un poco liado y este curso lo que queda va a ser un poco complicado. Pero bueno, el año que viene continuaremos y seguiremos haciendo alguno más. Os comento, tenía que hacer una aclaración a los alumnos en clase porque ayer estuvimos viendo, estamos haciendo una práctica bastante sencilla de analógicas y ya que también les voy a hacer la aclaración ayer, pero bueno, os dejo un poco cómo lo vamos a hacer o la idea por si hay gente que seguís el canal, que intentéis hacer alguna práctica o de institutos que os pueda servir, ¿vale? Mirad, yo lo que tengo es lo siguiente. Por un lado tengo lo que es una sonda, una PT100, ¿vale? Con su traductor de presión. Aquí pusimos un pequeño metraquilato que esto lo hizo un compañero de hace unos años, Kiko, para poner aquí lo que son las embrillas, ¿no? Para poderlo conectar y ya está. Esto simplemente es una sonda de temperatura, una PT100 con su traductor de presión. Lo que yo voy a querer hacer es lo siguiente. Yo aquí tengo un secador de mano, tenemos aquí un secador como un secador de mano, ¿vale? Y aquí lo que llevo pues tengo para conectar la resistencia y para conectar un ventilador. Entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. Puedo, quiero coger instalación y a través del logo pues poder que este secador se, por ejemplo, lo pueda manipular el manual y en automático. Y en automático cuando esté por debajo de 20 grados, o sea, arranque hasta llegar a 35 grados. Cuando llegue a 35 grados pare, siga funcionando el ventilador y cuando llegue por debajo de 20 grados pues vuelve a arrancar la resistencia más ventilador. Importante, en este ventilador siempre, o sea, en este ventilador que tenemos siempre hay que tener arrancado si está la resistencia el ventilador porque si no pues se quemaría, ¿vale? La resistencia. Que lleva un sensor y como se acumula tanto calor pues se quemaría. Entonces cuando diga que tenga que coger calor, lo que hay que hacer es tener arrancado del ventilador, mala resistencia y cuando esté enfriando pues simplemente el ventilador. Luego lo vamos a controlar todo. Voy a explicaros un poquito cómo lo tenemos. Aquí tengo un entrenador que es el logo. Si tenéis un logo de 12-24 voltios, tiene cuatro entradas que son configurables en analógicas, ¿vale? La I7 corresponde a la IA1. Entonces esas entradas, si es el 12-24, aparte lo podéis ver, se pueden configurar desde la 10 voltios. Pues yo a través de esa entrada analógica voy a conectar la sonda de temperatura que os he enseñado anteriormente aquí, ¿vale? La conectaré y lo que voy a hacer es eso, poder manipular el manual y en automático a través del logo. Bueno, pues ahora os voy a enseñar un poco que veis el programa que estamos haciendo. Lo voy a comentar muy rápido y con esto voy a hacerles una pequeña aclaración con los alumnos porque ya estuvimos con ellos, tenían un pequeño problema con un tema de temperaturas. Se lo va a comentar a ellos para que puedan continuar y luego ya pues si os puede servir, bueno, pues aquí lo tenéis. Comentaros también que el control lo vamos a tener tanto desde el logo como del logo web editor. Ellos van a tener que hacer unas pantallas o hacer una pantalla donde se pueda ver, visualizar desde el logo web editor y que puedan actuar. Pues una vez que hemos visto lo que vamos a montar, os comento el esquema que sacamos ya con los alumnos de clase y os lo comento para que lo podáis ver y a ellos también pues que vean alguna cosilla que ayer se quedó por poder ver, ¿vale? Mirad, aquí yo lo que tengo es el I1, yo tengo un interruptor, yo si lo tengo el interruptor activo estará en automático, funcionará de forma automática y si está a cero estará en manual, ¿vale? Si lo tengo el manual, si yo le doy al interruptor, esto es un botón que yo va a tener para arrancar el ventilador, con un solo pulsador yo le daré un pulso, arrancaré ventilador, ¿vale? Si le doy otro pulso lo apagaré. Entonces he cogido la condición de que esté en manual, que le dé al pulsador, me hace con el relé de impulso, me manda un pulso y me activa el ventilador. Cuando le dé otro pulso me lo parará. Lo mismo para la resistencia. Para la resistencia si la tengo el manual y le doy al pulsador, ¿qué me hace? Me arranca la resistencia, pero aparte de arrancar la resistencia que estoy mirando y me he dejado de colocarlo, tiene que arrancar también el, no sé ahora, a ver un momentito que lo miro por encima, sí, el ventilador. ¿Por qué? Porque si no arranco el ventilador a la vez que la resistencia, pues se nos quemaría, ¿vale? Internamente lleva una protección que saltaría y habría que reemplazarla, con lo cual, para que eso no ocurre, pues tiene que ir ventilador más resistencia. Vale, esto de forma manual. ¿Qué más tenemos? De forma automática, podría haber puesto pulsador de marcha o no. Aquí simplemente, como estamos haciendo algo bastante sencillo para entender un poco las analógicas, aquí en la A1, en la A7, estaría conectada a la entrada I7, como os he comentado antes, si no lo miréis en el manual y veréis que es así. Aparte, si venimos aquí, es el de a ver, selección de dispositivos, ¿vale? Veis la configuración de entradas, os dice por defecto vienen dos habilitadas, la A1 y la I2, que es la entrada I7 y la I8. Vale, pues conectándola en la I7, en tensión tendremos de 0 a 10 voltios, pues el valor, ¿vale? del traductor de tensión, que no sé si antes he dicho tensión o presión, pero bueno, es el de tensión, ¿eh? Un traductor de 0 a 10 voltios. Ese valor, lo que yo he hecho como mi rango de temperatura de esta sonda es de 0 a 250, pues aquí pongo el valor de 0 a 250, para que ya tengamos el valor en grados, ¿vale? Para que tengamos los grados. Si no tenemos que ir haciendo, hay que estar pendiente de la traducción, ¿vale? Luego entra de 0 a 1000, los puntos que manda esos de 0 a 10 voltios, pues aquí simplemente es que esto, hay vídeos donde lo explico un poco mejor si queréis verlo. Tengo vídeos de analógicas, pero no quiero perder mucho tiempo. Pues tú le pones el valor y él te calcula el gain y el oferezo te lo hace automáticamente, otros automatas no. Aquí lo que he cogido ha sido estos dos comparadores de umbral, entonces para que funcione de 0 en automático de 0 a 35, o sea, yo lo que quiero es que arranque siempre que esté por debajo de 35, o sea, más que de 35, que arranque siempre que esté por debajo de 20 grados. Y que cuando llegue a 35 grados pare y esté enfriando. O sea, cuando tenga que arrancar por debajo del entrado, lo que tendrá que hacer que es que será arrancar ventilador y resistencia. Cuando llegue a 35 grados que pare la resistencia, pero que el ventilador siga para que lo vaya enfriando y cuando llegue a 20 grados que vuelva a arrancar, simplemente para que veáis cómo poder funcionar, cómo poder trabajar pues con una entrada analógica y con algún módulo de ellos. Estos son los, ya os diré, conmutadores analógicos de umbral. Pues yo lo que he hecho ha sido lo siguiente. Me he colocado el valor de 0 a 21, que ayer eran aquí un poco las dudas que teníamos. ¿Para qué? Para que si estoy por debajo, cuando esté a 0 grados, por ejemplo, ya empiece a arrancar el ventilador y cuando llegue a 21 grados quiero que pare el ventilador. O sea, siga funcionando. Aquí me parará lo que es el bloquecito, pero ¿qué pasa? Como yo lo estoy llevando a un set reset, yo le he hecho un set con el bloque este, este seguirá en marcha y me lo parará cuando llegue a 35 grados este otro conmutador. ¿Vale? Le he puesto que lo pare a 35, empezará a enfriar. Cuando baje de 34, el bloque se quedará desactivo, ¿vale? Pero ¿qué pasará? Que como, aunque el bloque se quede desactivo, yo le habré dado para que funcione solo el ventilador, pues este seguirá funcionando, ¿vale? Aquí sí, a lo mejor podríamos meter también algún pulso que no, para que fuera un poquito mejor, pero bueno, tal como está, sí va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué problemas tenemos en clase? Nosotros aquí tenemos ya, vemos cómo arrancar y pararlo con estos valores, ¿vale? Que ya estuvimos mirando y estos valores eran los que no funcionaban bien. Aquí también tengo, aparte de la condición de que el comparador este de umbral me esté dando, que esté dentro de la tensión, me he cogido la condición de que esté en automático. Si no estoy en automático, por mucho que estos valores estén, no me va a funcionar de forma automática, ¿vale? Si lo veis aquí, con la puerta en esta. ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo quiero visualizar en la pantalla la temperatura, vais a tener que poner en el logo editor, la temperatura real que hay en la instalación, o sea, la temperatura que tenemos. Quiero también visualizar que las dos salidas estén activas y que yo el manual pueda darle tanto al ventilador, si le da al ventilador el manual, funcionen estos dos y si le doy a la pantalla del logo editor, si le doy a la resistencia, que está aquí abajo, pues funcionen también estas dos. Eso es lo que quiero que veáis. Y también que os dije, yo ahora, por ejemplo, tengo 20-35 grados, ¿no? Que arranque a 20 y que pare a 35, pero que desde la propia pantalla yo pueda cambiar ese valor en vez de 20, que pueda arrancarlo, por ejemplo, pues a 25, por lo que sea, o que en vez de a 35 lo pueda parar a 40. Entonces, ¿qué vais a tener que hacer? Tendréis que venir aquí a herramientas, a mapeado de valores y tendréis que ver, cogiendo los bloques que hay, coge el conmutador, conmutador analógico, vais a ver todos los parámetros que tiene, tendréis que buscar cuál es el que le manda arrancar y cuál es el que le manda parar para, por ejemplo, me invento, no sé si es esto, no cojo por ejemplo este, veis que es un Word que está en la dirección cero, ¿vale? Pues vendréis al logo web editor y ya aquí donde nosotros queramos darle, porque ya visteis otra vez en clase que dándole ahí se pueden cambiar el valor, pues tendréis que vincularlo con el VWord cero, ¿no? o con el que le corresponda. Si tiene que ser que queréis cambiarle, tendréis que darle al valor algoritable, ¿vale? Hay que darle para que se pueda cambiar, porque si esto no le damos no se podrá cambiar y con eso ya lo vais a poder cambiar, ¿vale? Aquí podéis cogeros tanto, he sacado el analógico este para que veáis, este también, perdonad este, sí, bueno, este que también se puede emplear. Podéis coger el de valor, que es este de aquí, o podéis coger, si os gusta más, este pues para visualizar la temperatura que hay, ¿vale? Esto ya os digo que cada uno de ellos le podéis configurar aquí la W que le queréis poner, ¿vale? Entonces, en función de la que tengáis, como alguno que ya hemos vuelto a hacer, pues vais buscando los que sean y lo vais poniendo. Después hay que cargar el programa al automata, tanto el del logo como el del logo web editor y hay que hacer las conexiones. Bueno, con esto ya, con esta pequeña explicación que os he dicho, sobre todo de la parte esta, ya vais a ver, tenéis que ver ya cómo probarlo, cómo va a funcionar y así qué valor tenéis que coger para si en vez de a 20 grados, pues que me lo cambie a 25 y o qué valor para que en vez de 35, que veis por aquí, sean 40 o el valor que sea, ¿vale? Bueno, pues sin más, os dejo con esto, que ya es suficiente para que podáis ir haciendo y montar toda la práctica y cuando ya esté lista, pues la probamos y vamos a ver qué pasa. Venga, un saludo y espero que os haya servido este vídeo.